¡Clero el pufur y sus ojitos cerró! Y pues muy pequeño, a los 13 años de edad, pues fallece su padre y tiene que colaborar con la situación económica de su familia y pues viajan, ahora sí que viajan por toda la Ciudad de México, prácticamente él conoce todos los barrios, las calles, muy observador, estuvo dándose cuenta de los personajes que había en la Ciudad de México y al paso de los años los convierte en canciones que se han vuelto pues realmente un clásico, no solamente triunfa él cantando, sino por ejemplo Pedro Infante y muchos artistas más le graban sus canciones, por ejemplo de Pedro Infante me acuerdo de Peso sobre Peso, que muchos la conocen como La Bartola Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos Pero también una de sus canciones fue llevada al cine, Llegaron los gorrones, en fin podríamos hablar de No faltan los gorrones Infinidad de canciones, ¿cuál es la que a usted le gusta más de Chava Flores? A mí me encanta la de Mi México de ayer Pero cuando era niña, tenía a mi México, oh no sé qué Pero a mi esposa por ejemplo, le encanta la del gato viudo, muchos creen que este tema es infantil, para nada Analícenlo un poquito y se van a dar cuenta que para nada es infantil, de hecho habla de un amor entre dos personas, en fin, Chava Flores un genio definitivamente, vamos a conocer su historia ¿Qué fue de Chava Flores? Actor, cantante y compositor del tema El Gato Viudo Mejor quedaos donde estáis, así no alargáis, ya vais Salvador Flores Rivera nació en la Ciudad de México el 14 de enero de 1920 Conocido como Chava Flores, vivió en casi todas las colonias del entonces Distrito Federal Al respecto y con su picardía de siempre comentó Si no vivía en el castillo de Chapultepec, fue porque en ese tiempo solo lo alquilaban al que fuera presidente de la república Pero si ahí hubieran existido disponibles dos cuartos con baño y cocina, juro que mi papá hubiera hecho lo imposible porque los habitáramos Desafortunadamente su padre murió en 1933 Por lo que con solo 13 años de edad, Chava tuvo que comenzar a trabajar para contribuir con el sostén de su familia El futuro compositor tuvo infinidad de empleos desde su infancia, ocupaciones todas ellas que implicaron movilización por toda la ciudad Lo que fue de gran utilidad para su etapa como compositor, pues recorrió barrios, calles y colonias Y fue testigo de diversas situaciones que posteriormente plasmaría en su obra Fue esencialmente un trabajador incansable Cuando las cosas no funcionaban bien, buscaba una alternativa que le permitiera continuar trabajando Ese fue el caso en 1946 cuando desafortunadamente tuvo que cerrar su camistería Fue así como, sin saberlo, se fue enfilando a lo que sería su carrera como compositor Salvador Flores Rivera comenzó a editar, en 1949, una colección de decorosos y útiles cuadernos de 32 páginas Que llamó el álbum de oro de la canción En ellos aparecían las canciones más gustadas de todos los tiempos Circuló durante cuatro años ¿Tú y Chava pueden acompañarme? Como una ordencita No faltaba más, ni sobraba menos Bueno, gracias Entonces Es justamente este episodio de la creación del álbum el que marcó definitivamente a Chava Flores Y el que le abrió las puertas para incorporarse a las filas de compositores e intérpretes de aquella época Pues debido a su publicación, así como el trato con intérpretes y compositores Fue despertando en él la vocación La imposibilidad de continuar con el álbum lo orilló a buscar un nuevo campo de trabajo Su gusto por la música iba más allá del placer de escuchar y cantar Y comenzó por crear sus propias canciones En 1952 se inició como compositor con la canción Dos horas de balazos Que junto con la tertulia fue llevado a los acetatos el 11 de enero de ese año El éxito fue tal que no tardaron en aparecer sus nuevas creaciones como Boda de vecindad, peso sobre peso Conocida también como la Bartola, la interesada, el gato viudo, mi chorro de voz, ingrata pérfida y llegaron los gorrones Sus temas pronto se arraigaron en el gusto de la gente Como pobre Tom, vámonos al parque Zéfira, cerró sus ojitos cleto, pichicuás, los 15 años de espergencia Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella pa' que no te pase nada Y más adelante, sábado Distrito Federal, voy en el metro y a qué le tiras cuando sueñas mexicano Chava Flores fue creador de un singular estilo Así como el principal difusor de sus obras Mediante presentaciones en centros nocturnos e importantes teatros de la capital y el interior de la República Mexicana En el ámbito cinematográfico participó en 7 películas Mi influyente mujer La esquina de mi barrio Rebelde sin causa Bajo el cielo de México El correo del norte La máscara de la muerte Y a qué le tiras cuando sueñas mexicano Sus más de 200 temas le valieron que el público lo llamara el compositor festivo de México El cronista musical de la ciudad El folclorista urbano de México Y el compositor del barrio Su trabajo autoral no se circunscribe únicamente a letras festivas y narraciones de lo que pasaba en los barrios También escribió temas románticos en los cuales se expresó sus tristezas, alegrías y amores Coleccionaba obras de compositores mexicanos y extranjeros a quienes admiraba Sus preferencias incluían música clásica, instrumental, temas de películas, zarzuela, tango y por supuesto música mexicana Algunas de sus canciones han sido incluidas en libros de texto gratuito Así como en programas de estudio de diferentes universidades en la especialidad de sociología Por su carrera en la música ha sido acreedor a diversas distinciones Y un busto en la plaza de los compositores de la Ciudad de México En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama la ilusión del porvenir Chava Flores escogió a la ciudad de Morelia, Michoacán Para vivir los últimos años de su vida Pero cuando enfermó regresó a la capital del país En donde falleció el 5 de agosto de 1987 Extinguiéndose así uno de los artistas mexicanos más versátiles y queridos Cuya obra vivirá por siempre Cuando la luna se pone re grandota Como una pelotota y alumbre el callejón Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!